hola a todos y bienvenidos a mi canal mundo arte crochet no olviden suscribirse activar la campanita compartir con sus amigos este vídeo y seguirnos en nuestras cuentas de instagram facebook y tiktok como mundo arte crochet bueno en este tutorial quiero mostrar cómo hacer este unicornio estas florecitas están disponibles en mi canal de youtube esto es una hebra de hilo negro y esto también estos son unos circulitos que les muestro cómo hacerlo y si les quiere colocar estas mismas flores están disponibles en mi canal de youtube como flores puff vamos a mostrar cómo hacer sus orejitas el cuernito de unicornio y la cabecita del unicornio voy a mostrar paso a paso todo espero que se puedan que se puedan suscribir y que sea de ayuda bueno vamos a comenzar haciendo un anillo mágico el anillo mágico es bien sencillo de hacer para los que no sepan hacerlo en mi canal de youtube déjenme ajustar la cámara tengo un tutorial que es cómo hacer anillos mágicos pero para el que no ha visto y no se ha suscrito a mi canal les muestro brevemente cómo hacerlo vas a poner la palma de tu mano de esta manera vas a poner la hebra pinchamos rotamos sobre estos tres dedos cruzamos y con nuestro ganchito hagamos una lazada y ahora usted va a asegurar con una cadena y ahí lo tiene el anillo mágico ya está hecho ok bueno ahora vamos a subir con dos cadenitas y vamos a estar haciendo 10 puntos altos ok hacemos esos 10 puntos altos para luego dejar nuestro anillo mágico nos vemos cuando ya tengamos esos 10 puntos altos bueno ya tengo esos 10 puntos altos ahora dejamos nuestro anillo mágico lo apretamos bastante fuerte y vamos a ir directamente aquí hacer un punto deslizado de esta manera y ya tenemos la primera hilera o vuelta ahora vamos a subir con dos cadenas y ahí mismo hacemos el primer punto alto que vamos a estar haciendo en esta segunda vuelta vamos a estar haciendo aumentos en cada uno de estos puntos es decir que vamos a estar haciendo dos puntos altos en cada punto les muestro hago un punto alto en ese espacio y ahí mismo hago dos puntos altos rápidamente me muevo el siguiente punto y ahí voy a hacer dos puntos altos ok ahora usted va a continuar así en cada punto va a ser aumento nos vemos cuando ya tenga todos los puntos llenos de aumento bueno una vez ya tengamos esos aumentos ve ya los tengo terminado aumento en cada uno de ellos nos vamos a unir con un punto deslizado ok ahora ya habríamos terminado esta segunda hilera para la tercera vamos a subir con dos cadenita y vamos a estar alternando nos por todo alrededor con un punto alto un aumento un punto alto un aumento cuando yo hablo de aumento me refiero a dos puntos altos en el mismo espacio solo la secuencia para esta tercera vuelta es un punto alto aumento un punto alto aumento y así vamos a seguir por todo alrededor hasta llegar aquí nos vemos aquí para mostrar cuál es el siguiente paso bueno ya estamos aquí al final ahora nos vamos a unir con un punto deslizado y haríamos una cadenita y vamos a cortar nuestra hebra porque vamos a estar trabajando ya tenemos aquí la cabecita o carita de nuestro unicornio y nos estaríamos ahora moviendo a trabajar la orejita que vienen siendo esto que ven aquí ahora voy a mostrar cómo hacerla voy a hacer con ustedes una usted repitan lo mismo porque necesitamos dos orejitas como pueden ver aquí bueno voy a mostrarle hacemos nuestro nudito como de costumbre vamos a estar haciendo nuestro nudito yo lo hago de esta manera para usted hágalo de la manera en que usted acostumbra hacer sus nuditos ahora vamos a estar haciendo seis cadenas luego de que usted haga sus seis cadenas en la segunda cadena después del gancho ahí vamos a hacer un punto deslizado ok hay disculpen que es que se me salió la aguja pero ahí hacemos nuestro punto deslizado aunque ya tenemos el punto deslizado en el siguiente hacemos punto bajo en el siguiente hacemos medio punto en el siguiente hacemos punto alto y en el siguiente hacemos punto alto de esta manera ya no estaría quedando algo así ok hacemos una cadena y cortamos nuestra hebra no la cortamos bien pegadita porque aquí es que les voy a estar mostrando el truquito hola esta hebra es la del comienzo y esta es la que cortamos ahora usted va a ser un nudo uniendo ambas para que coja su forma de oreja vean yo le estoy haciendo un nudo para que vean que ya ahí tomó su forma de orejita veis haciéndole ese nudo miren y ahí tenemos una de las orejas ya yo tengo la otra hecha pero usted realiza lo mismo dos veces y ya ahí tendría sus dos orejitas nos vemos cuando usted tenga sus dos orejitas hechas bueno ya cuando usted tiene sus dos orejitas hechas vamos a estar haciendo el cuernito de nuestro unicornio este cuernito se hace de la misma manera en que se hacen la oreja pero vamos a refrescar de la mente por si tienen alguna duda hacemos nuestro nudito vamos a estar haciendo en esta vez para el cuernito hacemos siete cadenas no vamos a hacer seis vamos a hacer siete 1 2 3 4 5 6 y 7 en la segunda vamos a hacer un punto deslizado ok en la segunda hacemos un puntito deslizado en la siguiente hacemos punto bajo en la siguiente hacemos en la siguiente hacemos medio punto en la siguiente hacemos un punto alto en la siguiente hacemos punto alto y en la siguiente hacemos punto alto nuevamente no disculpen que aquí me confundí hacemos punto alto nuevamente es exactamente lo mismo lo único que añadimos una cadenita y de esta manera ya tenemos el cuernito hacemos una cadena no cortamos pegadito pasamos nuestra lazada y vamos a hacer lo mismo le vamos a hacer un nudito para que coja su formita de cuernito miren y ahí tenemos nuestro cuernito hecho miren qué bonito queda bueno ahora lo que faltaría es armar nuestro unicornio nosotros vamos a colocar el cuernito exactamente en donde nosotros nos vinimos uniendo mientras hacíamos la cabeza disculpen la cabecita o carita del unicornio ahí es donde va el cuernito ok les explico este unicornio se puede hacer en tamaño más grande lo que usted tendría que hacer las cosas un poquito más grande cita pero para este tamaño tiene dos opciones para pegar nuestras partes del unicornio una usando una agujita lanera y dándole unas pequeñas puntadas como también usted puede colocar un poquito de pega y lo va pegando ok miren y se puede poner un poquito de pega y lo va pegando ok y se va a ver de las dos maneras súper bien este que ustedes ven aquí yo utilicé pega no utilice aguja lanera ya que el patrón es bastante pequeñito pero ya cuando grandecito usted puede utilizar su agujita lanera así que les voy a decir donde usted coloca cada cosa la colocamos la colocamos el cuerno aquí donde nosotros nos vinimos uniendo ahí lo vamos a colocar vamos a colocarle la orejita al ladito de los dos cuernos y para las florecitas están en mi canal de youtube disponibles como flores están ya disponibles ok entonces los ojitos eso es una hebra de hilo negra dándole la formita de ojito la boquita es lo mismo una hebra negra y esto que ustedes ven aquí son unos circulitos que usted realiza de esta manera usted va a colocar una gotita de pega y va a comenzar a hacer esto a enrollar hasta que tenga más o menos lo que parece ser los cachetitos del unicornio ok la decoración de su unicornio usted la escoge como usted decida hacerlo ok esto es una hebra de hilo negro como les dije pegadita estos son los circulitos que les dije cómo se hacían también pegado estas flores están disponibles en mi canal de youtube como flores puff y usted ya le mostró cómo hacer ambas orejitas y cuernitos solamente quedaría que usted pegue su orejita o las cosas lo que usted quiera eso a discreción de usted pero yo por lo menos le mostré cómo hacerlo las flores están en mi canal de youtube esto es una hebra de hilo miren esto que yo le puse pega y coloque donde quería los ojitos en la boquita esto ya les dije cómo se hacía y espero que este unicornio sea de mucha ayuda más adelante voy a mostrar el tutorial de cómo hacer una almohada en forma de unicornio utilizando la técnica de ragdoll bueno hasta aquí este corto vídeo no olviden suscribirse activar la campanita compartir con sus amigos este vídeo y seguirnos en nuestras redes sociales como facebook instagram y tiktok como mundo arte crochet hasta la próxima